American Airlines confirmó este viernes su retorno a Nicaragua el próximo 30 de noviembre con un vuelo que conectará a Managua con Miami, según un comunicado emitido por la empresa estadounidense, la primera que retomará vuelos con el país tras más de dos años de no tener conexión. El 30 de noviembre, American Airlines regresa a Nicaragua luego de suspender sus operaciones en marzo del 2020 debido a la pandemia. Con su ruta entre Miami y Managua, la aerolínea reanudará su red completa en Latinoamérica de hasta 200 vuelos diarios a 54 destinos, informó la aerolínea. Según la aerolínea, la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino operará diariamente con una aeronave 737-800, con 16 asientos en la clase ejecutiva, 24 en My Cabin Extra y 132 en la cabina principal. La empresa informó que los boletos se comenzarán a vender a partir del 29 de agosto. Hasta ahora, Unit Airlines y Spirit no han anunciado fecha de retorno a Nicaragua, pese a que ambas, al igual que American, ya vuelan a toda Centroamérica desde hace meses. Nicaragua fue el primer país en Centroamérica en reabrir a mediados de julio del 2020 su terminal aérea, pero impuso un protocolo de bioseguridad que impidió el retorno de las aerolíneas de Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.